¿Qué es el director de CREAT? ¿Qué es el director de CREAT? La idea es diario, leer el solo por hoy. Diario es una reflexión. Y pues agarramos a leer el libro, nos vamos a brincar algunas partes que no conciernen aquí al centro de rehabilitación. Como las tradiciones, no necesariamente va a concernir a nosotros, pero sí los pasos y parte de la literatura que sea de nuestro interés. ¿Quién es? ¿Quién es un adicto? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es un adicto? Así es. Dice, la mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida, nuestros pensamientos giraban de una u otra forma en torno a las adicciones o a las conductas erráticas, ¿no? Cómo obtenerlas, cómo conseguirlas y cómo consumirlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumir y las consumíamos para vivir. Y si te das cuenta, este libro no nada más está enfocado a personas que tienen problemas de adicciones. Puede ser gente que tenga problemas de ludopatía, gente que tenga problemas. Así como para nosotros se convirtió en una obsesión la sustancia. Hay mujeres que tienen obsesión por un hombre. Hay hombres que tienen obsesión por la pornografía. O sea, toda esta literatura va enfocada a cualquier persona que tenga una conducta que haya sido llevada al extremo. Sí. Aparte de las adicciones, ¿qué otra conducta nosotros llevamos al extremo? Ingobernabilidad. Ingobernabilidad, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra conducta nosotros se salió de su causa natural? Acuérdate que el programa así lo marca. Nuestros instintos naturales se descoyuntaron. Como la dependencia, ¿no? Depender de una persona se convirtió en un instinto en el cual se convirtió en codependencia. Se salió de su causa natural. Porque pues todos dependemos de una persona. Todos dependemos de todos, ¿no? Todos dependemos de todos. O sea, ¿sí? La gente que tiene esa obsesión por decir mentiras. Pues alguna vez... Sí, mitómano. La otra vez tampoco la podía decir. Pero bueno. O sea, todos en alguna vez hemos dicho una mentira. Todos en alguna vez hemos... Pues ¿quién no ha mentido, cabrón? ¿Quién no ha mentido? O sea, el problema es cuando esa mentira se sale de su causa natural y ya lo hacemos solamente por... A veces mentimos por mentir, güey. A veces que te habla tu esposa y dónde estás y no andas haciendo nada malo. Pero sabes que a lo mejor no le va a agradar o la fregada. Mejor eches una mentira. No, no. Aquí vengo llegando a la casa. Ya, ya, ya. Así de fácil. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Ya, ya vengo llegando. Ya vengo llegando. No es cierto, güey. Vienes como a la mitad del camino, güey. O vienes saliendo de tu casa. O sea, son mentiras. No, no son piadosas. Piadosas es como... Como cuando te... Te voy a decir algo bien cruel, ¿no? Y siempre pienso lo pura mamá. Como cuando yo sé que te está haciendo chivo la vieja. No te preocupes, güey. La vas a recuperar. Todo va a estar bien. O sea... Esa es una mentira piadosa, güey. Sabes que no es cierto, güey. Sabes que no va a ocurrir. O no, güey. Mi vieja ya me dejó, cabrón. No necesariamente que ande con otra persona. Pero mi esposa ya me dejó. Échale ganas, güey. La vas a recuperar, cabrón. Esfuérzate. La vas a recuperar. Todo va a estar bien. Es muy dado de los centros de rehabilitación. Los centros de rehabilitación a veces echamos la mentira de que te decimos que si le pides a Dios, todo va a volver. Muchas cosas van a volver si Dios quiere. Pero otras cosas, aunque tú le pidas a Dios que regresen a tu vida, ya no van a regresar. Por lo que tú quieras, por su voluntad, por lo que tú quieras. Pero ya no van a regresar a ti. Esa sería como una mentira piadosa. No, échale ganas. Todo va a estar bien. No, güey. No, todo va a estar bien. O sea, vas a salir, güey. O la realidad te va a golpear y vas a perder personas. Vas a perder trabajos. Vas a perder amistades. Vas a perder confianza. Vas a perder confianza que a lo mejor jamás ya vas a recuperar de ciertas personas. Y hay que estar conscientes de ello. Y hay que aprender a vivir con ello. Hay que aprender a vivir con lo que yo sembré. Bien, es como si tú siembras, como si tú siembras un arbolito, güey. Y ese arbolito empieza a nacer chueco. Va chueco, va chueco. Y nunca lo enderezaste. ¿Lo vas a arrancar? No, güey. Pues si tiene vida, cabrón. ¿Puede dar frutos? Sí, güey. Puede dar frutos. Aunque esté chueco, también puede dar frutos. Pero algo ya está mal. Fue fuera de su causa. Entonces ya no va a haber una forma en la cual, no que lo puedas enderezar, sino que puede estar en su estado natural o como debiese haber estado. Con nosotros es igual. Hay cosas que vamos a recuperar, hay cosas que no vamos a recuperar. Hay personas que van a volver con nosotros y hay personas que definitivamente ya no van a volver. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejarlos ir. Hay personas, hay recuerdos que el día de hoy, como el recuerdo de un familiar que ya falleció y que te quedaste con ese cargo de conciencia porque cuando esa persona estuvo viva no diste lo mejor de ti. O sea, aunque tú cambies, sea la mejor persona del mundo, aunque tú evoluciones, esa persona que ya no está, ya jamás va a poder ver lo que tú el día de hoy quisieras que viera de ti. Y a mí me pasó, güey. Mi papá nunca me vio bien. Mi papá nunca me vio a mí como una persona productiva, una persona que le fuera bien en la vida, que estuviera haciendo las cosas bien. Mi papá, la última imagen que se llevó de mí era un adicto. Él también era un adicto, pero pues yo no lo voy a juzgar. A mí lo que me importa es la imagen que él se llevó de mí. O sea, de un adicto, de una persona deshonesta, güey, completamente deshonesto, ratero, güey, ratero en su máxima expresión, güey. O sea, ingobernable, mentiroso, güey. Esa es la imagen que mi papá se llevó de mí. Allá arriba o allá abajo, que lo más seguro es que allá abajo, porque, bueno, quién supe juzgarlo yo, ¿verdad? Pero de acuerdo a la vida que estaba llevando, pues, hay que ser realistas. Es como cuando dicen, me acuerdo que ponen una imagen de la abuelita, no, mi abuelita me está cuidando del cielo. No cuide ni mi diabetes, hija de tu chingada madre, te voy a cuidar a ti, dice. O sea, todos los días tomaba coca y todos los días tomaba azúcar y comía azúcar y se murió por eso. Es decir, no cuidaba ni mi diabetes, te voy a cuidar a ti, dice. Pero bueno, no, eso es una charra. Entonces, el día de hoy quise darle ese enfoque al programa porque habla de muchos conceptos enfocados 100% en lo que es las adicciones. Y diario lo voy a decir por el tipo de personas que me están observando, ¿no? Porque a veces las personas que escuchan esto han de pensar que este programa solamente es para alcohólicos y drogadictos. Pero te das cuenta que nuestro problema no nada más era el alcohol. Dime un problema aparte del alcohol, las adicciones y la ingobernabilidad. Aparte, ¿qué tenías? La lujuria, ¿no? Al llevar al extremo. ¿Qué más? La ira, ¿no? Ese coraje que no lo puede reprimir, ¿no? Que te conviertes, te cegas exactamente y cuando menos pienses ya la estás cagando y luego te arrepientes. ¿Qué más? El rencor, la celotipia, la inseguridad. Sí, la, pues sí. La depresión, la tristeza, la ludopatía, la adicción al juego que es completamente, este programa se puede trabajar 100% en personas codependientes, en personas ludópatas, en personas que tienen problemas de adicciones como tú y como yo. O sea, en personas que ese, ese, se ha convertido una obsesión compulsiva por algo y destructiva. Sí, pero bueno. La neurosis, sí, pues hay neuróticos anónimos, güey. Hay comedores compulsivos, cabrón. O sea, hay adictos al sexo. O sea, hay un chorro de personas que el día de hoy están batallando con algo, güey. Desgraciadamente a nosotros nos tocó batallar con algo muy escandaloso. Pero todas las personas, bueno, la mayoría de las personas el día de hoy están luchando contra sus demonios. A lo mejor nosotros estamos luchando contra las adicciones, pero ellos están luchando contra el rencor, el resentimiento, sí, la depresión, la ansiedad, la frustración, sí, el engaño, la traición. Bueno, todos, todas las personas el día de hoy, la mayoría de la gente, para no decir todas, pero yo creo que todos, no, todos venimos batallando por algo. Venimos cargando algo que, que se ha convertido una loza demasiado fuerte para nuestras vidas, que nos ha frustrado, que no nos ha permitido vivir en plenitud. Entonces, todos estamos luchando y así va a ser. Ya que tengas más, vas a luchar por seguir dándote este estilo de vida y vas a querer más y vas a tener que trabajar más. O sea, siempre vas a estar una completa lucha. Pero bueno, dice, en síntesis, una persona que tiene una adicción es aquella cuya vida está controlada por ello. Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares, cárceles, hospitales y la muerte. Las adicciones, a diferencia de las otras, de las otras, ¿cómo se llama? Las otras enfermedades es que tenemos ese destino. Cárceles, hospitales o la muerte. Y si bien nos va, un centro de rehabilitación. ¿Por qué? ¿El centro de rehabilitación es un psiquiatra? Exactamente, exactamente, lo dijiste correctamente. Porque antes, esta literatura es vieja, pues, me viene a enfocar al doble A. Y antes al alcohólico y al psiquiátrico eran canalizados a hospitales psiquiátricos. Sí, eran canalizados hospitales, pues. Pero bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó lo otro que estaba diciendo. Ok, que va enfocado a eso, a las cárceles. Y como dijo el compa Aparicio, si bien nos va a un lugar como estos. Porque estar aquí es duro, sí, es duro. Seis meses es duro. Pero imagínate, ahí te va a poner fácil. Si te avientas un jali y te agarran, ¿cuánto tarda más o menos para que te llegue la sentencia? ¿Nueve meses? O sea, ¿y un asalto de mano normal cuándo te dan? Sin violencia, o sea, el puro asalto que... O sea, dentro de lo que cabe, güey, o sea... Sí, verdad que son muchos factores que influyen, va. Son muchos factores que influyen. O sea, la violencia, el calibre... Sí, yo sé... Sí. Entonces, dentro de lo que cabe... Mandejo. Una pregunta. ¿La drogadicción del alcoholismo... ¿Es una enfermedad o es un comportamiento en el estilo de vida? La Organización Mundial de la Salud diagnosticó el alcoholismo de drogadicción como una enfermedad psicomental. Una enfermedad que está en la mente, pero no deja de ser una enfermedad. Que tiene una tendencia física y neurológica. La pregunta va a ver, ¿cómo podemos decir que es una enfermedad si no la traemos? Que no se le contacta. Ajá. Pero que nosotros la... Es que es una enfermedad que... No es que hay diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades infectocontagiosas. Hay enfermedades crónico-degenerativas. O sea, que con el transcurso del tiempo el órgano se va deteriorando y se va convirtiendo en algo crónico. Entonces, debe tener una vertiente. Voy a investigar. O sea, ¿por qué vertiente entró como enfermedad las adicciones? Pero la palabra lo dice, es una enfermedad psicomental. O sea, por medio de una sustancia externa que entra a tu cuerpo, te produce un daño neurológico. Ahí es donde, cuando ya hay el daño neurológico, ahí es donde ya se convierte en enfermedad. Quiero creer, o sea, estoy especulando, pero quiero conclusión. Primero, usted. Así es. No, no. No, ni todo el que pistea se vuelve alcohólico. Sí, ni todo el que se droga se vuelve adicto. O sea... Yo, yo, yo nunca pude hacer eso. Yo nunca pude controlar mi adicción, yo nunca pude controlar esta manía. Siempre la llevo al extremo, pero lo hemos hablado muchísimas veces de eso. Dice, los que hemos encontrado este programa, ¿sí? No tenemos que pensar dos veces la pregunta. ¿Quién es un enfermo? Lo sabemos, ¿sí? O sea, el día de hoy nosotros sabemos. El día de hoy, si yo tengo un conocimiento de causa, yo sé que tengo un problema de codependencia. O sea, si yo tengo un conocimiento de causa, yo sé que tengo un problema de adicciones. O sea, la mayoría de la gente que me ve es porque tiene un problema. Ustedes están aquí porque tienen un problema y yo estoy aquí porque tengo un problema. Ya sea codependencia, ya sea una pareja que tiene problemas de adicciones, alcoholismo, ¿sí? Mentiroso obsesivo, maníaco depresivo, obsesivo compulsivo. O sea, alguna, se ha llevado al extremo alguna manía, algo, ¿no? Que se ha llevado al extremo. Pero bueno, dice, los enfermos somos personas en las cuales el hacer mucho esa acción, no lo estoy, no dice de esa manera, pero lo quiero adaptar para todo, ¿no? Que altere mi mente o cambie mi estado de ánimo, produce problemas en todas las áreas de mi vida. ¿En qué área de mi vida produce problemas mentir? ¿En qué? Emocional. ¿Qué más? ¿Qué más? Espiritual, con tu familia, quedas mal con tu esposa, moralmente, laboralmente. ¿En qué área, en cómo me perjudica ser codependiente hacia una mujer? Pues casi en la mayoría. Baja mi autoestima. En que no puedes ser feliz apenas. En una palabra o una acción, ella te lo puede. Exactamente, no puedes ser feliz si no estás cerca de la persona. Te frustra y te atemoriza la idea de que esa persona se vaya a ir con otra. O sea, está tu vida, tu voluntad, guarda en silencio. Está tu vida y tu voluntad completamente dependiendo de ello, de él, de la persona. O sea, afecta en muchos departamentos de nuestra vida. El alcoholismo, ¿en qué departamento de tu vida perjudica? Aparte del físico. Económico, laboral, físico, mental, social. Tus relaciones interpersonales. Tu familia se empieza a avergonzar de ti. Empiezas a ofenderlas. O sea, ya llegas borracho a tu casa. Llegas todo pedo, todo miado y todo cagado. Y ya llegas ofendiendo a las personas. Llegas maldiciendo. Llegas gritando. Llegas helando. No pelas a los hijos. La esposa te saca la vuelta porque te apesta la boca a mierda. Porque así decía mi mamá. Mi mamá sí le decía. Te voy a la boca a mierda, le decía mi papá. ¿Sí? A mierda te voy a la boca. O sea, en muchos aspectos perjudica. ¿Y tú hablas con la cruda? Al otro día con la cruda moral, exactamente, ¿no? Eh, güey, qué machiña está el calor, güey. No se quiere ir, hijo, su chingada madre. Vaya. Está bien zarra, güey. Pero bueno. Decía un amigo cristiano. Hace más calor en el infierno, dice. Dice. Algunos creemos que ya estaba presente mucho antes de consumir por primera vez. ¿Qué es lo que está diciendo? Que patrones de conducta en nuestra vida ya estaban presentes antes de consumir. Llegó la adicción a nuestra vida y fue eso detonante que explotó todo y que lo magnificó. ¿Sí? Ya éramos inseguros desde chicos. Desde chicos ya éramos mentirosos. Desde chicos ya nos metíamos en problemas y éramos lujuriosos. Pero llegamos a una edad en la cual nosotros pudimos controlar ciertos factores externos y eso fue cuando fue como un detonante, ¿no? Cuando ya todo se fue para... Todo reventó, pues todo explotó. ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí. Que en muchos de nosotros ya... Este problema ya estaba presente. Algunos no nos dimos cuenta y no lo detectamos. Pero llegaban las adicciones a nuestras vidas o los excesos a nuestras vidas y fue el detonante. Hay mucha gente que ya manejaba un bajo autoestima. Pero en el momento en que puso su voluntad, su vida en manos de otras personas, fue como ese detonante, ¿no? Que explotó y se dio cuenta que era una persona totalmente codependiente. Que dependía de la aprobación de otra persona para sentirse realizado. Porque hay muchas personas que ocupan la aprobación del otro para sentirte validado. Para sentir que lo que tú estás haciendo está bien. Para sentirte que tienes valor. Porque tienen su autoestima tan bajo que están esperando que otra persona te diga, te amo, eres importante, te quiero. Ojo, no estoy diciendo que no lo necesitemos. Porque todos necesitamos que en algún momento nos digan, hey, te amo, o sea, eres importante, estás guapo, estás bonita, o sea, gracias. El problema es cuando este rollo ya se convierte al exceso. Y ya mi estabilidad emocional, mi paz interior, depende 100% de la aprobación de otras personas. Ahí es cuando este rollo ya se sale de su causa natural, cuando buscamos la aprobación 100%. Dice, la mayoría no nos considerábamos que teníamos problemas hasta que empezamos a despertar y conocimos el programa. Recibimos la información de personas mal informadas. ¿Por qué dice que recibimos la información de personas mal informadas? Esas personas que te dicen, pistea, güey, no hay pedo, va, si no eres pistea, no eres hombre, sí, prueba, se siente chido. Para que pertenezcas al grupo, para que puedas convivir con ese tipo de personas, tienes que hacer lo que ellos hacen. Entonces, es lo que está diciendo, que la mayoría de nosotros nos informamos o fuimos aconsejados por personas que también estaban mal informadas. Exactamente, sí, sí, como cuando le pides consejo de amor a alguien que está solo, güey, le pides consejo de amor a ese alcohólico, a ese vato, ¿no? Que lo dejó la vieja y que lleva tres matrimonios. O sea, ¿qué te va a decir? Pues te va a dar todo un catálogo de cómo cagarla y cómo no hacer las cosas bien. Sí, sí, o sea, ahí hay otros rollos también metidos, no, porque como yo nunca fui violento, güey, o sea, yo nunca fui, siempre fui algado, ya no, pero siempre fui algado, nunca tuve una fisonomía ruda. Me tuve que juntar con gente ruda, pues, para pertenecer a ese grupo, que yo nunca fui el chingonón para pelear. Entonces, me tuve que juntar con personas de ese tipo, ¿para qué? Para sentirme protegido por esa tribu. Entonces, también influye mucho eso ahí. Y ya cuando estás dentro de la tribu, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a hacer toda la que la tribu haga. Te vas a adaptar, no te va a quedar de otra. Pero bueno, dice, siempre que pudiéramos dejar de consumir o dejar de hacer eso que nos causaba problemas por un tiempo, pensábamos que estábamos bien. Porque nos centramos, dice, porque centrábamos nuestra atención en cómo parábamos y no en cómo consumíamos. Y es lo que dice que muchas de las personas se conforman solamente con decir, es que yo he durado tanto tiempo sin consumir. O sea, me pego un loquerón y es lo que dice aquí, dice, nos concentrábamos. Está muy importante lo que dice aquí, dice, nos concentrábamos, nuestra atención se concentraba en cómo parábamos, no en cómo consumíamos. ¿Qué quiere decir con ello? Que el alcohólico que dice, no mames, me pego un pinche loquerón y me amanecí y me gasté todo el dinero. Pero fui a trabajar el lunes y trabajé toda la semana, sin dinero, sin nada, pero fui a trabajar. Entonces soy responsable, entonces no tengo un problema. ¿Por qué? Porque solamente pisteo uno o dos días a la semana. Y es lo que te está diciendo aquí, que no te debes de concentrar en cuándo parabas, sino en cómo consumías. En que llevaste tu alcoholismo al extremo en el cual te gastaste dinero, quedaste bien pendejo, todo miado, todo cagado y te llevaban a tu casa y te dejaban en la puerta. Y a lo mejor te metieron en el dedo y ni cuenta te diste. Abuelada, o sea, no es en cómo parabas, sino es en la manera que teníamos de consumir. O sea, es real, ¿no? Y a veces decimos, no, es que yo nomás pisteo sábado y domingo o viernes, sábado y para el domingo me la curo. Pero una vez ya voy a trabajar. Sí, güey, está bien, paraste. Pero, ¿cómo consumiste esos días? O sea, ¿tuviste un límite? ¿Guardaste dinero? ¿Gastaste más de lo que tenías contemplado? ¿Llegaste a tu casa y le pegaste una chinga de pérdida verbal a la vieja? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo eres cuando estás activo? Y si te das cuenta, la mayoría de nosotros, aunque habemos personas que hemos parado, por cierto, con mi caso, güey. Yo he parado por muchos años, pero cuando consumo me parto mi madre. O sea, no tengo límites, me voy al exceso, güey. No dormir, no comer y un chingo de butimamadas malas. Entonces, no es el problema parar, sino el problema que cuando llego a consumir, cuando he llegado a consumir, en estos 20 años que han sido como 6 meses, pues he hecho un chorro de daño. Tan es así que 3 años después todavía vengo pagando las consecuencias. Porque si yo hubiera dicho, no, pues sí lo quie, pero no, pues me compraba un 100 y me duraba toda la semana y todo bien, nadie se dio cuenta, nadie me miró, nadie supo. Le reconocí a Mariel que me andaba drogando y me dijo, ve internate y voy a decir que andas de vacaciones. Tu taco, güey, yo andaba bien loco en la calle, güey. O sea, un pinche frasco de crona diario, güey, un gotero diario me echaba. O sea, ¿cómo iba a andar bien, güey? Andaba a pinches ojos brillosos, güey, y todo cruzado, güey, adentro del casino. Pues un chorro me miraba, un chorro de gente me miraba en el casino. Todo volteado a los ojos. Ah, pero no pisteaba y no fumaba, eh, para que no se dieran cuenta, según yo. Todo desorbitada la cara, güey, la vista toda perdida, güey. Sí, güey, como zombie, güey. ¿Tres años? Sí, pues me reventé con trece. Sí. Esta es la triste historia y pendeja historia del moyo. Pero pues aquí estamos, ¿no? Lo bueno de la recaída fue que nació el admin. Pero bueno, nació el admin de la recaída. Si no, que me iba a importar a mí subir contenido. Yo estaba en gimnasio, morritas, casino y ya. Era todo lo que me importaba ya. ¿Sí? Y taparía el ojo del macho con la mariel nada más. Pero bueno. Entonces dice que la mayoría de nosotros no, no, no nos preocupábamos por cuánto, o sea, nos enfocábamos más en parar, no en cómo o cuánto consumíamos. Entonces, grábenselo. ¿Qué importa más? O sea, ¿estargo y guacha? Chingada madre. Ya que se vaya el calor, güey. Pero bueno, estoy haciendo mucho de paro. Ya vamos a empezar a leer este libro. Está muy bueno. Está muy chido. Y está... Muy amplio. Me voy a brincar nada más lo de las tradiciones. Pero que no concieren aquí las tradiciones. O sea, eso es como para... Son como la regla para la gente que está afuera. Como lo económico, como administrar y todo ese rollo. Pero bueno, vamos a cerrar esta junta con un aplauso para este ser que estuvo en la tierra por 33 años. Que fue crucificado, lacerado, humillado. Que fue hijo de una virgen que reducitó al tercer día y su nombre es... Jesús.